Parafraseándolo a Axel, se nota y mucho, ¿no es cierto? Es muy torpe, ¿no? Te quiero contar que la semana pasada en la sesión, acá está algunos legisladores, diputados nacionales que me acompañan, la semana pasada los cuatro diputados de Córdoba bajaron a darle el quórum al capricho de Máximo cuando se le ocurrió que él podía fijar un día, una hora de sesión y un temario y había que hacer lo que a él se le ocurría, ¿no? Y fue por primera vez la oposición le dijo, no, así no. Entonces quiero decirte que los cuatro diputados de Córdoba que responden es que Cárete incluía a su señora, bajaron como hicieron religiosamente los 19 meses que yo llevo como diputado nacional, bajaron a todas las sesiones, le dieron córrum a todas las sesiones y votaron todas las leyes. O sea, te quiero contar que si Cristóbal López recuperó su empresa, la plata que le quitó a los argentinos fue porque en medio de la pandemia, en fase 1, se aprobó una ley horrible, horrible, que cuando nosotros la discutimos por Piazún, dijimos que esta es una ley que solamente beneficia a esta argentina a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. ¿Cómo votaron los cuatro de Córdoba? En igual sintonía como votó la Cámpora. Te puedo mencionar, qué sé yo, la ley de manejo del fuego, te puedo mencionar, qué sé yo, el tema de Pfizer, bueno. La actualización de la jubilación. Ahí tenés que estar contando algo que es absolutamente denigrante lo que fue esa noche, el día que se discutió el tema de la actualización de las jubilaciones, cómo votaron los cuatro de Córdoba en sintonía. Con lo cual, la exageración, una puesta en escena del gobernador Esquialetti. Y ahí yo me parece barba lo que plantea Rodrigo y también va a ser parte nuestra. Los cordobeses y los argentinos que saben que hay que ponerle un límite al kirchnerismo para evitarle la tropa, ellos van a tener que elegir, elegir en serio. El kirchnerismo no va a tener más votos que los que tuvo, no va a tener más diputados. A lo sumo podrán sacar uno. Y esto no es una cuestión estrictamente matemática, no es una apreciación política y ideológica. A lo sumo podrán retener una banca. Las otras la van a hacer, como lo han hecho siempre, con aliados provinciales. Entonces los cordobeses deberán pensar si le dan aliados o supuestos aliados al gobierno provincial o eligen, nosotros tenemos una lista maravillosa, por eso la presentación de esta lista. Acá están todos los de la lista nuestra. Todos, para que la gente sepa, nosotros no escondemos ninguno, acá están todos. Acá están todos. Acá están el 6, el 7, el 8, acá están todos. Porque jugamos con todo el equipo. No nos ponemos un techo, no nos ponemos una vara, no la levantamos. No, Rodrigo muy modestamente te dijo, nosotros vamos a arrancar con lo que tuvimos. Con lo que tuvimos 5 diputados tenemos. Ahora claramente nosotros vamos a ir por todo. Claramente vamos a ir por todo porque nos interesa que Córdoba, como no pasa en otros distritos de la República Argentina, Córdoba es un distrito que si nosotros y los cordobeses inteligentemente utilizan su voto, nosotros podemos estar llevando a la Cámara de Diputados de la Nación a algunos otros más representantes que permitan darle una tranquilidad parlamentaria a la Argentina y que permitan frenar esta locura del kirchnerismo. Gracias por ver el video.